Música A todos nuestros seguidores de Rigoberto Innovencido Fernández Les queremos pedir Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Que Dios nos tenga mucha salud y muchas bendiciones Y mucha prosperidad para el próximo año 2022 Sí, buenas tardes a todos nuestros seguidores de nuestra música típica Saludos a ustedes todos y todos los del folclore Para que Dios les entrega bendiciones en este nuevo año Y que siempre nos tenga con salud Gracias a ustedes por seguirnos en nuestra música típica Y que Dios siempre esté con ustedes Y que aquí con Rigoberto Fernández Y que siempre nos tenga salud para seguir adelante Feliz Navidad y próspero Año 2022 Felicidades